Baby no hay otro camino, no tengo salida Nací pa' bandido, me tocó esta vida Dinero fácil es lo que sé hacer Viviendo en guerra pa' tener poder No me pidas que la corta la suerte Si tú quieres que vire Y si algún día a mí me toca la muerte Por favor no me olvides No me pidas que la corta la suerte Si tú quieres que vire Y si algún día a mí me toca la muerte Por favor no me olvides Pase lo que pase, en mi pensamiento siempre serás mía Que soy un egoísta era lo que me decías Noche y día me pedías que cambiara Que tú me amabas, que por favor la calle dejara Te escuchaba y atención no te ponía No era que no me importaba lo que me decías Es que los problemas y las guerras que tenía Quitarme en ese momento no convenía Yo prestándole atención a otras cosas Y tú siempre estabas sola en la casa Y tú siempre estabas sola en la casa Triste te sentías Yo más te descuidaba Y cuenta no me daba De lo mucho que sufrías Hasta que llegó ese maldito día Que llegué a mi casa y a mi reina no tenía Que pendejo fui Que pendejo fui Mira que ironía Tengo de todo pero perdí lo más que quería No me pidas que la corta la suerte Si tú quieres que vire Y si algún día a mi me toca la muerte Por favor no me olvide No me pidas que la corta la suerte Si tú quieres que vire Y si algún día a mi me toca la muerte Por favor no me olvide De los errores nunca aprendo Yo sé que soy un telco Y sé que te mentí Nunca dejé las percos También te prometí Que la calle dejaría Pero baby Tú sabes que pasó los otros días Cuando contigo del caserío salía Y gracias a Dios por esta malicia mía Que vi ese carro raro rápido Y de un reversazo Y esos puercos nos mandaron dos culetazos Si tuviera pasado algo Yo no sé que yo me haría Y créeme que esta vida No era la que yo quería Pero no hay otro camino Este es mi destino Me crié entre delincuentes y asesinos Y ahora mismo estamos en guerra Tú lo sabes Yo estoy loco que esta mierda se acabe No me puedo dejar Tú sabes cómo es esto Y no, no lo estoy usando como un pretexto Baby no hay otro camino No tengo salida Nací pa' bandidos Me tocó esta vida Dinero fácil es lo que sé hacer Viviendo en guerra pa' tener poder No te pidas que la corta la suerte Si tú quieres que vire Y si algún día a mí me toca la muerte Por favor no me olvide No me pidas que la corta la suerte Si tú quieres que vire Y si algún día a mí me toca la muerte Por favor no me olvide Sabe que no le puedo bajar más Me voy a quitar, tú vas a ver Me voy a ver que sí Dile a Jun Luigi 21 Plus Jun el All Star A Líbalo Jeff Fran Fusión A Un, 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 un Un, un, un Un, un, un Un, 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 un, un Un, 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 un Un, un, un Gracias por ver el video